Música Y bueno las tengan amigos de Youtube yo soy Gandaya69 en este nuevo gameplay de Minecraft Como podemos ver ya tenemos un nuevo pack de mods donde pues nos cambia bastante lo que son la generación de mundo También tenemos el minimapa para empezar y como pueden ver no tengo vida y esta vida se ve poniendo la H Como podemos ver aquí se ve todo en las partes de mi cuerpo Donde pues tengo que ir curando poco a poco y toda la cosa es un poco más realista este tipo de curación Bueno pues tenemos un montón de mods entre ellos uno de... ¿Cómo se llama? De dragones y como ven tenemos una aldea justo en el spawn Por si quieren saber esta Sith no les va a servir yo creo pero bueno es esta Sith la genera aleatoriamente Pero pues tenía que generarla para que no me cause lag a la hora de empezar el video ¿verdad? Entonces bueno la Sith es esta como pueden ver y pues vamos vamos a empezar a saquear todo esto porque necesitamos hacer lo importante Lo bueno que pues justo en el spawn tenemos camas así que no hay problema No sé que tan bien se escucha pero tengo estos sonidos ambientales hay como 40 mods, 33 mods Si ven que tienen muy buena recepción voy a dejarles el pack de mods esta es la 1.16.3 estamos en la versión más actual de Minecraft ya con mods Esta bastante interesante, oye, esta bastante interesante porque... Esta bastante interesante porque... ¡Uy! ¡Uy! ¡Armadura! Porque... Y nos añade dentro un montón de animales nuevos Un montón de monstruos nuevos También tenemos aldeanos nuevos como pueden ver aquí tenemos un guerrero Por aquí otro Aquí tenemos un aldeano que vamos a de hecho A... Vamos a empezar con el robo aquí de la cosecha Bueno, hay un par de mods que estoy viendo que como que no... Como que no encajan muy bien entre ellos, ¿no? Pero... A ver, tú miras algo... No, papá Pero... Eh... Pues no es nada que no sea... No son muy compatibles pero tampoco es nada del otro mundo Se puede jugar sin ellos o con ellos Así que... Pues no hay problema por eso... Oye, ¿qué hay zanahorias? ¡Qué papá! ¡Sorri, bro! ¡A mí me vuelve a plantar! No, por zanahorias no quiero Quiero que me cambies... Las cosas... No, no, no No, 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 no... No, 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 no... Para empezar estamos muy bien en esta zona Porque... Les digo, les metimos otros bastante difíciles Con monstruos bastante complicados algunos Así que bueno Me viene muy bien el estar aquí con los aldeanos para empezar ¿Dónde vas? No te vayas Muy bien Les quiero pedir una disculpa de antemano Porque pues no voy a poder estar haciendo en directo Me hubiera gustado hacerlo en directo Como saben Tenemos bastantes cosas haciendo en directo Con ustedes pero pues Desafortunadamente tuve que cerrar Lo que es el local, el negocio Donde yo estaba Que es donde yo tenía una buena recepción de internet Ahorita Básicamente con trabajo en internet Les pongo esto De esta manera, yo subí un video en 20 minutos Con el internet De la parte del centro De mi ciudad Mi internet es inalámbrico Por lo tanto pues mientras mejor recepción tenga Mejor va mi internet Y donde vivo Me llegan 8 kilobytes De internet, o sea una miseria de internet ¿Va de 10 megabytes? Me llegan menos de un megabyte De internet O sea es una porquería De internet De hecho estoy viendo ya cambiarme Ya que no voy a volver a abrir el local Pues quien sabe en cuanto tiempo Pues ya me pidieron el local Que ahí viene Pues me lo pidieron Y me lo pidieron De que quede abandonado ¿Verdad? Pues lo va a regalar otra persona Así que pues desgraciadamente En el momento no vamos a tener directos Hasta no lo aviso Hasta que yo tenga la oportunidad De cambiar mi internet A una fibra óptica Ya vamos a poder hacer Todos los directos Y todo como estábamos antes De verdad me encantaba Y me divertía mucho con ustedes Pero vamos a ver La cama azul de Ciro De hecho esta no tiene puesto la textura De siempre Porque Tuve problemas con la textura Al ponerla Me crashaba Entonces pues estamos jugando sin textura Con la build textura De los mods y todo Y del Minecraft Vanilla Pero Está bastante bonito Sinceramente junto con los shaders Y todo eso Minecraft mejora un montón Ahorita Saben lo que está ahí ¡Woo! 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 ¡Ja, ja, ja! Esto Le dio pena Pero Este Les decía Minecraft mejora un montón Que los shaders Así que vamos a Investigar un poco por aquí A ver si tenemos más cofres Pero es que no Y pues Nada más Vamos a Tratar De ver Si terminamos esta serie Ya que hay muchos jefes Ya hay Mini jefes Y toda la cosa Y nos vamos a estar muriendo bastante Yo creo Por el simple hecho De que nuestra vida Depende de nuestra cabeza Y de nuestro cuerpo Si nos atacan directamente Al cuerpo O a la cabeza Morimos Instantáneamente Entonces Voy a tratar de estar Llevando siempre conmigo Una cama Para evitar la muerte Mira Esta casa Me la voy a quedar yo Por mientras Porque Tengo otro mod Que se llama Mini colony Ese mod No me toque Se ve granulado Esto Bueno Cambia de los VLS También se ven muy bien Muy bonitos De hecho Y bueno Yo creo que les digo Voy a agarrar esta Zona Como base Temporal Ahí está Aquí vamos a responder Necesito hacer un cofre Necesito hacer varias cosas Ok Tenemos día Todavía Wow Se ve bastante bien Se ve muy bien Ya me rompió Una pierna A ver Donde estará El individuo Que me cambió El trigo Necesito Darle más trigo Empiezo a escuchar Zombies Véngase Compártelo Uy ¿Qué haces todo? ¿En serio? ¿Qué? Zanahorias Por pan Muchos zombies Aquí abajo O sea Téngan en cuenta Que la generación De terreno Está supuestamente Mejorada No puse Biomes Opreti Ni nada Porque me daba Error Pero Puse Un mod Que se llama Pues Prácticamente Mejora De los biomas Normales Y si le da Una gran diferencia Sinceramente Me gusta Como quedan Los biomas Como que Más naturales No sé A mi punto de vista En fin Y bueno Tenemos un montón De cosas Por hacer Primero que nada Tengo puesto El mod Survivalist Que nos Nos detiene un poco A la hora De hacer construcción Es este mod Survivalist Como puedes ver Aquí te pone Como que los ores O sea Hay un montón De cosas Que hacer En primer lugar Tenemos que buscar Una zona Bastante amplia Que tenga Agua Y que tenga ¿Cómo se llama? Arcilla Porque vamos a hacer Muchas cosas Con la arcilla Necesitamos arcilla Y pues Ir buscando Una meseta O algo así Aquí como ven Tenemos un montón De mods Vamos a quitar Este Control R Control O Ahí está Perfecto Y así ya no vemos Nada de eso Nomás quería mostrarle La cantidad De mods Que hemos puesto En fin Como ven Ya es de noche Vamos a dormir Tornito Porque si no No vamos a poder Hacer nada Muy bien Compramos El daño Que nos habíamos Hecho Por caída Por tontos La neta Bueno vamos a buscar Algo de madera Que nos Mega urge La madera Para empezar A hacer Todo lo que Tenemos que hacer Que es un montón Tengo El mod De Mine Colonies Que es un mod Bastante Extenso Pero que todavía No vamos a tomar Tenemos que buscar Una zona Muy específica Estamos a espantar Miren que Tiene un bebé Ay cosito Les voy a quitar Su casa Lo que me gusta Que el mod De criaturas Junto con el mod De sonidos De Extra O sea Tiene más sonidos Ambientales Como que van Super bien juntos No sé Escuchar los grillos Los búhos Los pajaritos Le da un poco Más de vida Minecraft Sinceramente Yo creo que En un futuro Algo así Se va a ver Minecraft Viendo como ya Están actuando Los creadores Bueno Los programadores Porque el creador Fue anoche Los programadores Ya están haciendo Mucho caso A la comunidad Y viendo Que metieron La Cable Prácticamente Con cosas Con cosas Que parecen De mod Como el cobre Que de hecho Tengo cobre En esta En este pack De mod No sé Que mod Me metió Cobre Pero tenemos Cobre O sea Tenemos un montón De cosas Que podemos Checar Ok Vamos a hacer Esto Palitos Y ya tenemos Lo básico Vamos a empezar A agarrar Ovejas Ok Como ven Tenemos lo básico Podría ser una armadura De Esmeralda Para derrochar Esmeralda Pero no No creo Que sea Bien Tengo que hacer Una espada Acabo Escuchó Una Araña Es como Porque saben Que el primer Capítulo Es para ir Probando Y todo Entonces Pues si Es medio Capitado El primer Capitado Ok Muy bien Hay vacas Las vacas Todos los animales Que podamos Matar ahorita Nos van a ser Muy útiles Porque Como sabrán Obviamente Metí el nombre De mochilas Metí el nombre De bolsas Para dormir Para podernos Ir a buscar Dios No se queda quieta Te quedaste quieta Te quedaste Para irnos A irnos De aventura A buscar Dungeons Porque obviamente Hay Dungeons Hay un montón De personas Que si quieren verlas Tienen que Estar A los capítulos Y bueno El señor El señor Ciro Va a tener El privilegio De ser el primero De ver los capítulos Pues él es mi amigo Y los miembros Tienen ese privilegio Ver antes los videos Y pues los demás Lo ven un día después Básicamente De que lo subo Así que el señor Ciro Va a tener El privilegio De ver mucho De ver mucho antes Los capítulos Y al día siguiente Ya se van a jugar Para todos los demás Está bastante bien Para los que quieran Ser miembros Del canal Es un incentivo Más Y ya después Que tengamos Otra vez Los directos Vamos a tener De nuevo Directos Exclusivos Para miembros También Y obviamente Voy a seguir Con la serie De De Bien Rolante Mira Better Default Biomas Se llama Este Está bastante bien Hay que tener Un poco de cuidado Porque Creo No estoy muy seguro O sea Sé que me tiene Muchos mods Biomas de mods Biomas Mod De mods Hostiles Y no hostiles O sea Tienen que tener Algo de cuidado ¿Ve? Yo creo que Algunas de las primeras Casas que debería Concedir Aparte De toda la lana Que estoy construyendo Que es súper importante Para curar ¿No? Debería Ir pensando ¿Dónde voy a vivir? Porque Igual vivir en una aldea No es lo bien Vivir en una aldea No 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 sé Si está chido Que estoy bien protegido Y todo Pero El chiste Conmine Colombia Es llegar a ser Tu propio reino Con tus propios Entonces No lo sé Creo que es en mi mesa De crafteo Por allá Necesitamos Ya buscar Hierro Y empezar a A forjar cosas Con hierro Porque Quiero mi escudo Es muy importante Es muy importante El escudo Ya que en algún momento Me puede aparecer Un dragón O me puede aparecer Alguna bestia Y con una espadita Yo estoy viendo Yo estoy viendo mods Mods Diferentes Por cierto Esta Es de un mod Que se llama Lumberger Les digo Si les gusta mucho Esta serie Y veo que la apoyan Bastante No sé Para el capítulo 5 Voy a poner alguna meta De likes O algo así Ya veremos Subirlo Subir el pack de mods A Mediafire Ya saben Sin acortadores Ni nada Para que ustedes Lo disfruten También como yo Por mientras Pueden disfrutarlo Viéndolo Y preguntándose Que tantos mods De hecho Yo quiero ir actualizando Los mods Porque obviamente Van saliendo más Cada día Entonces Pues si Si me gustaría Ir actualizando Poco a poco Los mods Bueno Me alcanzo para un pan Por lo menos Me ocurriría Que tenía como 15 De 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 esa cosa Pero Parece que no Pero bueno Ok Tengo que hacerme Más madera No Madera Muy bien Tengo que hacerme Miren Puedo hacer una cama De estas especiales Que de hecho Metí para mods De decoración O sea Está bastante bien Este Pack de mods De verdad Se los recomiendo Mucho Cuando lo puedan Descargar Se los voy a dejar En la descripción De algún video O en la parte De 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 ¿Cómo se llama? De comunicados Del canal Así que todavía No me lo vayan pidiendo Porque si Todavía no va a estar Así que aguantense Chicos Aguantense Y denle Muchos likes A esta serie Compártanla Para que tengan Muchas vistas Creo yo Que es la primera 1.16.3 1.16.3 Con mods Así que Pues denle Light por el esfuerzo La neta Vamos a llevar Todo esto Yo creo que No me va a dar Mucho tiempo Para estar En la mina Pero pues Vamos a Intentarlo A una mina Que tenga Un buen acceso Necesitamos Piedra Y ya Rápido Bueno Si mino yo Piedra normal Le voy a dar Como estas bolitas Que necesito ¿Cómo se llama esto? Necesitaría yo Que mejor Llembre Este material Arcilla Necesitaría yo Arcilla Para poder Utilizar La piedra Normal Entonces Como no tengo Arcilla Lo que Estoy optando Es agarrar Esta otra Piedra De mod Y que me da La ventaja De poder Pues No necesitar Arcilla Obviamente Para otro Tipos de mod Si es necesaria La piedra Labrada Normal Entonces Pues esto Nomás es como Un pequeño Atajo Muy pequeño Literalmente Es cosa de nada Porque pues Todo lo del hierro Y todo eso Sigue funcionando Con el mod De survivalist Que lo hace Bastante Bastante Más difícil Pero pues Lo importante Yo creo que sería Eso Y el hacha Así que Vamos a hacer El hacha Esta hacha Como les digo Es de Lumberger Y pues Nos permite Talar el árbol Completo Así que Está bastante Bastante Bien Bueno Ahorita si Con nuestro Pico de Piedra Vamos a picar Rapidito El poco Hierro Que hay por allá Para ver Si nos Alcanza De casualidad Para hacernos Un escudo Que estaría Súper bien A ver Nos saca Unos pedacitos Y cada pedacito Es Prácticamente Una Un pedacito De hierro O sea No te da El bloque Entero De hierro What the fuck Me espantó Me espantaste Culetero Me dio Un chingazo Esto Este wey A la madre Me acaba De dar Un paro Cardiaco Necesitamos Hacer el horno Vamos a Hacer la trampa De nuevo No manchen Me acaba De dar Un pinche Paro Cardiaco Gratis Al golet Vámonos De aquí Porque Esta oscureciendo Esto que parece Carbón No es carbón Así que Por eso Es que No lo ha Agarrado La neta La neta No se Para que Sirva De servir Para algo Para algún Mod Pero Ahorita Ahorita No tengo La menor Idea Para que Sirva Así que Por El Guardo Vamos a Hacer El horno Como les digo Es de las cosas Más importantes Que podemos Hacer Ahorita Y Tengo Tengo Madera De Tengo Bastantes Troncos Así que Vamos a Poner La mitad A cocinar Que se Nos haga Carbón Y yo Creo Que si Nos va a Dar Para Hacernos Por lo Menos El Escudo El Día De Hoy Vamos a Esperar Un Poquito Estaba Por Pensando En Meter Un Mod Que se Lama Vampirismo Pero Pues Con El Ice And Fire Es Más Que Suficiente Pues Tiene Bastante Bastante Contenido El Ice And Fire Bastante Complicado Pronunciarlo Tiene Tiene Mucho Contenido Este Mod La verdad Está Muy bien Ese Y Metí Otros Más Para Completarlo Pero Es Más Que Suficiente Todos Los Mods Que Metí Tengo Tengo Mucha Mucha Muchas Ganas De Bajar Vamos A ver Si puedo Bajar Seguro Una cosa Mala De abrir Acceso Hacia Esta Zona Es Que Cualquier Mod Puede Acceder Ahora También Necesitamos Antorchas Ahora Que Lo Pienso Vamos A ver Si hay Nueve Ah Si Si Me Alcanza Me Super Alcanza Para Hacernos El Escudo Escudo Y Ir Un Poco Más Seguros No Se Como Se Hará El Otro Escudo La Neta Pero Pues Hacernos Cuatro Antorchas Por Lo Menos Para Iluminar La Zona De Allá Abajo Podría Hacerme Otro Ya Me Alcanza Perfecto Y Hacerme Una Espada De Hierro Porque Yo Creo Que Si Va A Ser Muy Importante La Espada De Hierro Ok Puedo Hacerme Un Cuchillo Y Una Espada Perfecto Espada Muy Bien No Tire Ok Todo Junto Espada Escudo Pico Y Ya Todo Por Allá Muy Bueno Pues Vamos A bajar Directamente A Investigar Un Poco La Zona Sé Que Prácticamente No Me He Movido De Mi Zona Porque No Me Vamos A Iluminar Un Poco Esta Zona Porque Está Bastante Bastante Oscura No Me Aparece Un Creeper Ahorita Aquí Y No Muero Vale También Las Cuevas Están Mejoradas Bien Como Una Mejor Generación En Ciertas Partes Pero Hasta Ahorita La Neta No Lo Nuevos Tienen 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 Fallas Y Por Eso Me Costó Tanto Tanto Hacer Este Pack De Mods Espero Que Lo Disfruten Tanto Como Yo Porque Hay Muchas Cosas Diferentes En Este Pack De Mods Y Les Digo Apenas Vayan Saliendo Nuevos Vamos A Actualizando El Pack Probablemente Vayamos Metiendo Más Y Más Mods Así Que Se Veremos Poco A Poco Primero Vamos A Tratar De Avanzar Y Hacer Todo Lo Posible En Este Pack De Mods Este Es Larbi Kitty Que Sea Para Decorar Ya Tenemos Un Montón De Bloques De Decoración De Carbon Esto Es Carbon Algo Padre Que Como Tenemos Un Montón De Bloques De Decoración Nuestras Van A Ser Muy Interesantes Nuestra Casa Nuestras Casas Nuestra Casa Va a Ser Muy Interesante Vamos A Quitar Un Poco Más Listo Calista Hacer Más Antorchitas Por Que No Y Vamos A Ver Que Hay Por Así Lo Que Les Digo Aunque La Generación De Las Cuevas Es Un Poco Más Compleja De Lo Normal A Més Se Ve Muy Bien Los Materiales Nuevos Bastante Complejo Por Lo Que Estoy Viendo Voy No Yo creo Que Hay que Aprovechar El Guía Y Hay que Avanzar Y Buscar Tal vez Otra zona Así que También Necesito Buscar Un Par Más De Cuero Para podernos hacer Nuestras Herramientas de cuero Así que Voy a dejar la madera para cualquier cosa Se queda aquí Igual el hacha de madera Para que no nos estorbe Esto lo voy a dejar cocinando Muy bien Y esto igual se va, se va, se va Yo voy a dejar para hacer unas alturas Y ya Listo, muy bien Pues vámonos de aventuras a buscar Unas vacas más o algo que me dé cuero Porque va a ser muy importante Hay muchas, muchas Acabo de escuchar Oye ¿Eres bueno o eres malo? Uy, me dio cuero Es un mapachito Me pregunto Cómo hacerme su amigo Pero en el momento Uy, ahí sí es malo Porque le pegué, obviamente Pero Pensé que era Pensé que era mal Pero son mis chunks Que se acaban Fli que había mal Ya me había emocionado Me gustaría vivir en una playa Ay, ya tengo hambre Vamos a matar una sobretita Porque con hambre No funcionó Con hambre no funcionó Mijo Tiene que estar una carajada Ya un poco mejor Y con cuidado Porque al parecer Esta mejora de biomas Trae muchos huecos Y yo y los huecos No nos llevamos muy bien Oh, un panal De abejitas Ok Está bastante plana esta zona Podríamos agarrar Oye, si hay una playa Y hay otra aldea Madre mía Mamá, mamá Oh, una palmera No, una palmera Qué bonito Pamlo Él les cuesta A Minecraft A hacer esto Qué hermoso de él No había visto esto Qué bonito Qué bonito Vamos a revisar las casas Esta casa podría ser mía Pam Perfecto Agárralo Las papas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto Literalmente Está derechito Tiene un montón De peces Muy bien Son mantarrayas Son mantarrayas Qué bonito Están comiendo Están comiendo Una de esas Mató A Estir ¿Es Virgen? Mira Qué buenos programas Que no son A ver Oh, está grande Está grande Estaría ahí Me gusta Cómo está ¿Cómo está Viva la En aquella Otra iglesia Están comiendo? ¿Están comiendo? ¿Están comiendo? Obviamente Vamos a quedar A dormir aquí Porque no quiero Arreglarme mucho Uff Así que se está yendo Muy rápido El tiempo Literal Ya pasó Casi Casi Cuarenta minutos Todavía, ¿no? Pero casi Pero casi Así que Yo creo que me voy a quedar A dormir En una de estas camas Mira Aquí hay Pero No 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 Creo que Debo tener Cuidado Porque Ahí Timo Ahora Timo Todo Esto Hola Morro Uff No Voy a ser Rito Chido Yo creo que Debo tener Al marco No sé Si está Al primer lugar Es un petrario ¿Eh? Hola Madre Es como una Tidaria ¿Qué pedo? 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 Fíjate donde viene el mar, eso es rojo. ¡Wow! Se sigue viendo el pez del mar. Ah, pensé que todo se perdía. ¡Muy bien! ¡Está muy bien! Vamos a llevarnos aquí a estos besos y empezar a caer. Porque yo veo, veo, veo que tal vez como toda la zona del negro, es un llano. Toda esta zona de abajo. Probablemente miramos aquí en el espalda. O sea, yo creo que haya una zona mejor que esta. Una mesa grande. Estoy en la mesa, mi hijo. Un ahorro. Aunque hay un río, no es difícil hacer. Vamos a rezar su cruz y cambia su destino. Ya te peleé el tronco. Es el preferido del niño. Ya te peleé el tronco. Jajaja. Aquí está. Ah no, pues su trabajo era del otro lado, maldito. Me engañó. Se ve tan bonito con las palmeras y todo. A ver. Hijo, me estoy robando. Estoy... Vengo a hacer negocios. Jajaja. No me estoy robando. me estoy robando. No me voy a pegarlo. No me los voy a sacar. No me voy a buscar. No me voy a llevar. Hay que tener cuidado porque tenemos sirenas que te pueden atraer al mar y matarte, o sea es una locura tener. Hay una casita, tenemos cofre, aquí arriba hay un arnito, no hay nada pero me gustaría vivir en esta casa, tiene su patio, una palmera, está muy bonito, pero vamos, algo que no me gusta, se me gusta todo, es el río de la calle, hay demasiado río de parte de la de abajo, perfecto, 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 arriba no tenemos cofre, no tenemos un cofre en esta estructura, no creo que ya lo revisé todo, vamos de regreso a nuestra casa, porque necesito traer todo esto que traigo, no creo que me debería ayudar a mornar estos, ver, para no quitarlo que está cerca de mi casa, no sé, también, no me digas que también hay unas ruinas aquí, quiero dar más perfecto, y creo que voy a terminar este capítulo eligiendo una zona plana, cerca del mar, pero lejos de esa aldea, así, para poder hacer lo de mini colonis más adelante, yo creo que el lugar perfecto sería como por esta zona, para estar alejados, pero no tanto, no solo tenemos el mar, sino que también tenemos esta zona como de pequeños lagos, creo que aquí encima de este peñasco, montaña, cerro, somos suficientemente lejos del agua, pero también es suficientemente cerca para disfrutar de lo de ellos encima, ahí podríamos poner un faro fácilmente, yo siento que esto va a quedar muy bonito, bueno chicos, que puedo dejar aquí, si voy a dar un poco, vamos a cortar un árbol y ¡Suscríbete al canal! 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 llevar también, ok, ahí tenemos todo prácticamente, podría tradear más, eh, vamos a dormir rapidito, a cerrar la puerta, porque, ah, no, no es necesario dormir todavía, vamos a ver si podemos tradear, con el señor de aquí al lado ¿dónde está? creo que ese fue a dormir, los que veo que no duermen son los guardias, vamos a ver si ya podemos dormir, ya, ya podemos dormir, perfecto, esto, está tranquilo, todavía no aparecen los dragones, todavía no aparecen los monstruos, estamos durmiendo a las horas y todo, así que va bien vamos a tirar algo, listo listo ¿dónde estará? ¿se habrá muerto? ¿andará de parranda? es que no lo veo, no veo su sombrerito ¿dónde va? ahí está el cole acks es como un golem de tierra o algo así está perú ¿terracota? ¿qué? ya entre se hicieron un golem de terracota Si aquí no hay terracota ¿Pero eres tú? No ¿Pero eres tú? Ven, hijo ¡Qué bien, Dios! Vamos Vamos Eso es todo Sigue así Vamos a hacer un poco más ¡Pum! ¡Mil 19! ¡Qué ferretón! ¡Qué ferretón! A ver Podemos comprar galletas O un pie Pero ¿Quién quiere comer pie? Vamos a dejar que vaya a trabajar Para que nos dé más cosas No te estoy acosando Pero Amigo, traigo 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 trigo ¿No quieres? Está rico, ¿eh? ¿No quieres tradear un poco De tus esmeraldas, hijo? ¿Sí? ¿No? Dale, bien Ven, ven para acá Traguemos Traguemos, hijo Todavía no se desbloquea Un troncito que trabaje Y se desbloquee solo Muy bueno Ya liberamos espacios Tenemos todo hasta para llevar el horno Así que aquí voy a agarrar el horno Y yo creo que voy a hacerme De una vez Unos palitos más de madera No puedo con esta madera En serio A ver Ah, pero creo que puedo Con esto Sí, perfecto Sí, perfecto 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 Me encanta que lleven escudo y armadura Los aldeanos Está bastante pro Pico Y se preguntarán ¿Por qué? Diablo es que así es un pico Bueno, para esto Quería llevarme eso Nada más Vamos a dejar las florecitas Estas que no sirven para nada Me voy a llevar mi cama azul En honor al señor Ciro Vamos a seguir sacándole lana A mi cajero automático Bien, primer capítulo Ya tenemos Cuarenta y tantos Grandes Para que vean Qué chetao voy Llegamos esto Y pues esto Se queda Es hora de abandonar esta casa E irnos directo A nuestra futura casa Que todavía no tiene nada de construcción Y ahí vamos a tener el capítulo Porque para el día siguiente Que suba Para el siguiente video No para el día siguiente Para el siguiente video Ya voy a empezar a construir la casa Porque si tenemos mucho Mucho que empezar a hacer O sea, créanme que hay muchísimo por hacer En este pack de mods Tenemos jefes que cazar Dungeons que buscar Tenemos un montón de cosas que hacer Así que Pues vamos a irnos directo A hacerlo de la casa Básicamente porque Hay demasiadas cosas que hacer A ver, además que estas abejitas Se ven bien bonitas Hay muchos animales que ver O sea, tenemos muchas, muchas, muchas cosas Que podemos hacer con este pack de mods Y que van a ser necesarias Como buscar Hacer una granjita de ovejas Lo más rápido posible también Eso va a ser muy importante Pero muy importante Pero muy importante Muy bien Vamos a poner este pack por aquí Y a dejar toda la costura que tenga Que lo voy a utilizar Esto es la cama Que esta sí la voy a poner Para sacar nuestro pack Listo Perfecto Y ahora chicos Yo me voy despidiendo Segan redes centinestres Y su educador Estoy bastante tranquilo Tenemos algunos Como nuevos Como pueden ver Y bastante Bastante La generación del mundo Y por cierto Tenemos dos aldeas Bastante Juntas Yo creo que Sería importante Empezar a hacer la casa Con el video Y después empezar Con el mini con Que veremos Un finaco de tomar Bueno chicos Hasta la próxima Dejen su like Subtítulos Como ven Dispulso Que tomaron la llave Dejen su like Subtítulos Suscríbanse al canal Compártanlo Porque somos La primera serie de mods Que no tenemos un ojo Así que Estaría súper bien Que ustedes compartan Esta faña Y pues Tener bastante más Audiencia Para tener Sin el niño No se mueve No se mueve No se mueve Y entonces Sabéis Que no se mueve El pasado Por ahí En capítulo 5 6 También Se entendió Un desnimo Un desnimo ¿Tengo que Un desnimo Un desnimo Un desnimo No se mueve Oye Un desnimo Un desnimo Un desnimo Se ve Un desnimo Subtítulos Es tu La mochila ¡Qué bonito!